De los heridos, Santa García es una de las que corrió con mejor suerte. Los siete fueron llevados al hospital Darío Contreras. A cuatro le dieron de alta. No tuve ninguna lesión, pero una herida ahí profunda en la cara. Los pasajeros atribuyen lo ocurrido a la velocidad. Fue que la hueva de allá venía rápido, ¿verdad? Entonces la onza se metió así y le rebasó. Entonces le dio adelante. El minibus era conducido por Luis Manuel Merán, quien permanece en estado delicado y sería sometido a una cirugía en la cabeza. Y Manuel Enerio Rijo, operado en un brazo. La colisión entre el minibus de la ruta Boca Chica-Santo Domingo y la onza se produjo en el cruce que conduce al hipódromo Quinto Centenario. Deben de poner un semáforo, porque es un tramo de demasiado vehículo, cruce de vehículo, que son tres salidas de vehículo, con una que viene directo. Si hay un semáforo, pues se percaltan y se paran. Los demás heridos son Eduardo Luis Soriano, Maridania Batista, María Antonia de la Rosa y Australia Lagares. Elisa Bencarnación, Informativos, Teleantillas. Paran. Elisa Bencarnación, Informativos, Teleantinos, 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 Teleantinos,